Es un reconocimiento a un docente de nuestra facultad, de la carrera particularmente de Medicina Veterinaria, muy querido y muy reconocido por sus pares, por los estudiantes y por toda la comunidad de nuestra facultad. Así es que, bueno, el conjunto de sus compañeros del Departamento de Patología Animal, de la asignatura en la que él participaba, y la comunidad en general, estamos aquí para rendir este homenaje, este recuerdo muy sentido por toda la comunidad, a este docente que claramente ha dejado y ha sembrado, vuelvo a repetir, el cariño, el recuerdo, el reconocimiento por toda la comunidad. Y la posibilidad profesora hoy de compartir este recuerdo también con su familia que se acercó a la universidad hoy. Así es, está participando la familia del docente, también se planteó hacer la plantación de un árbol que recuerde este momento y que lo recuerde a él. Bueno, pero dadas las inclemencias del tiempo, eso no va, o sea, si bien el árbol se ha plantado, no se va a hacer el homenaje en ese espacio, sino aquí en el hall para compartir este momento.